Maestrico González Marca de Diego Castillo Allá va Maestrico Ahí está Maestrico González 9-9 Maestrico va para el frente Atención Maestrico Jugada de antología Viene Maestrico Y está Y era un colazo Se iba a cantar un colazo Lo sacó el portero Adrián Rodríguez Lo que hizo Maestrico Me vuelvo loca Porque lo sé Era el colazo De César Maestrico González El día de su cumpleaños Miren como vea desparramado A defensores Del cuadro Del ala Pero muy bien Como achica ahí Aquí el bombazo De Maestrico Y la gran respuesta De Cristian Flor Qué zapatazo El de Maestrico González Desde unos 30 metros Momento cumbre en el partido Señoras y señores Viene Maestrico Remate al arco Sacó Adrián Rodríguez La mandó al tiro de esquina Corner A ver A ver Viene el centro pasado Salió Beikern Alguna duda La pelota en el área Maestrico en la maniobra acrobática Y si marcaba este gol Y si marcaba este gol Era el para Atlético Ahí es la que se inventa El Maestrico Vean la pelota queda Ahí servida Ahí controla Control orientado Y en el aire Gira Dando una volea De media vuelta Bolivistón entregando La pelota larga Para Fran Felcher La metió al centro Atrás Atención El Maestrico Circa Con la chalaca El Maestrico Intentó Derecho de la cancha Con el suizo venezolano Internacional Vinotinto Fran Felcher Y el centro de Felcher Y la calidad Técnicamente impecable Allí Maestrico González Con Su chilena E incluso le pide A su pareja de centrales Que al momento De darle salida Al equipo No comprometa A sus compañeros Y en todo caso Jueguen largo Uy Felcher Y el centro El remate de Maestrico Al palo Ahí tenés a Maestrico Iba a hacer el golazo Maestrico El día de tu cumpleaños Mira El centro del costado A la derecha De Fran Felcher Y se lanza En plancha Con el parietal izquierdo No Hacía vistas El centro Lo ha pasado Viene Fuencher Sacó Guevara El centro Al medio Maestrico El suizo Venezolano A opciones De Atlético Venezuela Atención Con el centro Que viene En el área El cabezazo Arriba Seguro El guardamento A la número 5 Tirada al área Viene el 5 El cabezazo Arriba De la pelota Que se pierde Por la última Con sentido de esquina Templado Al corazón Del área El cabezazo A las manos De Eduardo Lima Que se cuelga De la pelota Y pone a correr Rápidamente En contragolpe Corre Maestrico Por la banda De la derecha Recibe ahí La marca De penaza En cancha Maestrico Busca la habitación Para Tommy Epa El centro Remate No se si quiere Cerrar el partido A ver Maestrico Para meter el centro Espera Tommy Tobar Atención Miren el centro Va el colombiano Tobar Y está La sacó Rodríguez Y la pelota Al palo Bicicleta Infante Girando sobre su propio eje Y poniéndose la cancha De frente Para jugar con Maestrico González Que va a proponer El pie a pie Con Edgar Pérez La tocó para Infante En el área Infante Y está El jugador De Eduardo Acá En el estadio Mañana 7 de la noche Zona Food Bay Ojo que ataca Conjunto de Atletico Venezuela va con Maestrico Zona devuelve A Villero El remate A Infante Después Pero al final Termina uno Aplaudiendo La presencia De Infante Aquí está Maestrico González Por la izquierda El colombiano Tobar Para el segundo Tobar Tobar Remate Maestrico González Va cuerpeando Maestrico Va para el frente Tocó para Tommy Tobar Atención Que está en cuarto Remate al arco Tocó para Tommy Tobar 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 Bueno pues busca variante El técnico Johnny Ferreira Coloca a Riechi Por el Charani Ojo que ataca Y el catacá Es Atletico Venezuela Ojo que ataca Atletico Venezuela Maestrico va para El jugador Joel Infante Ingresa Lara Joel Palo Pero perdió la pelota Y va jugando Maestrico González Por la izquierda Este Infante Atención Que va Maestrico Tocó para Tommy Tobar 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 Tiene Ah Y el remate Sigue Belázquez Le pone en emoción Busca por ahí a Maestrico En corto con Tommy Tobar Otra vez para Maestrico Se la pedía a Belázquez Corre Belázquez Ingresa Lara Belázquez Aújo de remate Va en el juego vertical Siempre con Maestrico González Que está jugando un kilo Va Maestrico Va Maestrico Engancha Maestrico en el área Viene el centro Se mantiene viva Maestrico González Jugó para Martins De nuevo Maestrico Aquí está El vino tinto Maestrico González Toma cerrada en su duelo Individual contra Rivas Viene el centro La pelota en el rectángulo del juego La pelota para Felcher Estos múltiples presencias En selección nacional Para el de Maturín Estado Monagas César Maestrico González El conjunto Tenana Por intermedio de Orojo Sacaba a Edward Pereira El balón que da para Maestrico González Que ya encontró a Bicicleta Infante Atención que viene Bicicleta Para meter el centro Viene la pelota al área Toma pistola Para Bocáder González Va pasando Duel Infante Pelota para Felcher Que pica en el área Quiere pegarle de derecha A Bicicleta Infante Maestrico González Buscando ponerse La cancha de frente Va Maestrico Buen regate Viene el centro Espera Tomi Tubar Va a poder darse El despeje largo De Morquillo Pelota al área Para Tomi Tubar Ojo que le queda César González En cancha Pierna derecha Retrasa Infante remate Ahí pega la defensa Colombiano Ya movió rápido Villero Para Maestrico González Plástica categoría Cuando se combina Infante Maestrico Felcher Tac Tac Maestrico González La pelota de paso Para Frank Felcher Viene el centro al área Atención Que está técnico Para el segundo Fin Giovanni Ramos En cortito Para que juegue Maestrico González Que buena pelota Metió ahora Para Infante El defensor central Que le sacó La pelota limpiamente El taco En luz El exceso De Maestrico Para Bicicleta Infante Encarando Para proponer Espía a pie Con Bolívar Por el medio Está Villero De todos los Juegos Políticos Ahora Maestrico Para Bicicleta En el área Atención Que viene El 6 Intratega Dándole indicaciones A sus dirigidos En el césped De Ricardo Tulio Maya Atención Que va Frank Fincher Atención Fóbula Rápidamente Atlético Venezuela La pelota La tiene Maestrico González Avanza Maestrico Superó la marca Elías Romero Maestrico Que la acudió En el área Buscaba Tomy Tobar La mata Con el pecho Va a girar Tomy Tobar Maestrico Maestrico Y aquí Ahí va peleando Queda la espérica Para ver Como sale Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ahí está Maestrico González. Gira sobre su propio eje, que mete categoría, mete clase desde alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!